¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lorena! ¡Excelente, Lorena! ¡Ahora sí se movió! ¡Ahora sí se movió! ¡Sí se movió! ¡Sí se movió! ¡Apóyenme! ¡Sí se movió! ¡Sí se movió! ¡Sí se movió! A toda la raza de cadereita de las escobas hay que apoyar a esta muchacha, por favor. Quedan tres minutos para que se terminen las llamadas. Voy con Smilzy. ¡Smilzy! Sí, Lorena. Lorena, lo que pasa es que cuando uno trae un ballet montadito atrás, que con una energía no te puede superar. Tienes que ser tú porque ahí tú eres la estrella, tú eres la que estás justamente compitiendo. Y entonces los chicos sí estaban con mucha energía justamente y eso lo que hace es que se te vio un poco menos de luz a ti. Por eso te doy un 7 de Smilzy. Este... Tampoco... 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 Tampoco...